¡Suscríbete al canal! Bueno, mucho territorio que cubrir, muchas puertas y muchos caminos posibles ¡Qué bien me lo voy a pasar! Fuck, mierda ¡Ay, qué pereza, tío! Diferentes caminos A ver, ¿cómo defendemos a esta wea? Mmm, ¿qué enemigos vienen? Vienen voladores también Vienen oros de fuego Oros con armaduras, su puta madre Chamanes que resucitan A ver, puedo poner barricadas Puedo poner una barricada aquí Y esto full de arqueros, quizá No sé si ponerme esto Es que los demás poderes no los uso porque me parecen una mierda, tío Bueno, los elfos obtienen flechas de llama y generan más combos Hombre, a ver Esto no está mal, ¿eh? Esto no está nada mal, ¿eh? Me he calentado Esto está muy bien Tengo muchas cosas que enseñarte Volverás Vale, eh... Supongo que la primera oleada vendrá por aquí No, viene por otro lado, vale Viene por otro lado Trituradora Pero lo que te digo O sea, la trituradora me imagino que le sitúa algo que empuja a los enemigos hacia ella, ¿no? El trampolín, por ejemplo Lo voy a pasar No te creas, ¿eh? Vale, más de una cosa Mmm... Ve Esto... Esto... Succiona a los enemigos que se acerquen Funciona hasta que se atasca Muro de flechas ¿Esto me renta? Sí Me renta, que flipas Vale A ver, hagamos una cosa Y poner... Vamos a poner barricas aquí Si pongo una, ¿me valdrá con una? No, ni de coña Vale Una masa oscilante aquí Y aquí... Full de arqueros ¿Voy a poner barricas encima? No Vale, full de arqueritos Los voladores por donde vienen, por cierto Ahora, pero mira Giran por aquí Lo cual es bueno para mí Sol de mi cabeza ¡Olé! Vale, supongo que la siguiente oleada sí que vendrá por allí, ¿no? Espérate, voy a poner más arqueros Y aquí igual Aquí un arquerito Vale ¡Sal de mi mente! Puedo defender esto así, ¿no? Esta arma mete bien Parece que me están dando hits Que no sé de dónde vienen ¡Bah! Liada, ¿no? Nah, liada, gente Tenía que haber defendido normal a flechazo Flechazo Tenía que haber defendido normal a flechazo limpio Vale, a ver Aquí Pim Pam Pim Pam Creo que está bien así, ¿no? Estos son orcos Me faltan defensas Por el otro lado Voy a intentar acabar primero con todo esto Me da tiempo, ¿no? Odio tener que defender por tantos sitios, tío De verdad Nah, me entran Pero es que no puedo defender tantos sitios, tío O sea, me resulta físicamente imposible defender tantos sitios al mismo tiempo, tío No sé, no sé Es que no sé cómo defender tantos sitios al mismo tiempo Es que no lo sé Me agobia, tío Vale, lo que vamos a poner es Más oscilante aquí Otro doble más oscilante Y otra más aquí también Me da igual las calaveras, ¿vale? O sea, me da igual si Me van a dar tres calaveras de recompensa Me da exactamente igual Me quiero pasar el nivel y ya está Pero, ¿por qué tardáis tanto en matar a un enemigo, tío? Es que los arqueros son un poco pochos, ¿eh? Vale, te voy a poner aquí Esto Y otra más oscilante me vendría muy bien Doble más oscilante Con más suelo de este Me viene por ambos sitios Voladores ¿Dónde están? Ah, no Voladores, ¿no? ¿Un arquero ha caído? ¿De qué? Me han roto una barricada ¿Cómo que me han roto una barricada? ¿Pero quién me está matando los arqueros, hermano? Es que no entiendo ¿En serio, tío? Es que son unos inútiles, de verdad Flipo, tío Alucino completamente ¿Qué inútiles son los arqueros? Qué puta pasada, tío ¿Han respawnado los arqueros? No, no XD, chaval XD, chaval ¿Qué viene? ¡Hostias! ¡Eh! Qué juego, tío Vale, creo que por el otro lado estoy defendiendo, eh Ha pasado uno ¿Ha pasado un enemigo que no sé qué es? Ah, un orco ¿Ha pasado algún otro? Vale ¡Ay, Dios mío! ¿Ya está? Vale Vale, al menos han vuelto los arqueros Voy a poner más arqueritos Ok, y aquí... Pero como han traspasado la... Ah, claro No, no, no Fue los voladores Es verdad Voy a poner más Vamos a ver Ok, límite Y la barricada esta, tío ¿Quién la rompió? ¿Quién y cómo? Vale Vale, eso se defiende bien, yo creo Aquí abajo me hace falta... Otra de estas Me falta... Alquitran Ratas Buena Alguna pasará, ¿no? Flipo, tío Son demasiado malos los arqueros en cuanto a aguantar ¿Sabes? Son demasiado débiles Pues ya me he quedado sin arqueros, tío Me he quedado sin arqueros Me han matado a todos los arqueros Pónerlo aquí O sea, todos estos arqueros están muertos ya Hasta que cambie la ronda, ¿sabes? Nice Hay uno Hay uno vivo Vale Solo queda uno Pero, ¿hay alguna forma de poner aquí una defensa? No puedo venderlo ya Creo que así La body, tío No ¿Todo bien por el otro lado? Sí Vale Vale, perfecto Han resucitado A ver Esto fuera No puedo venderla What? Una decisión acertada, Orko ¿Sabes? Yo creo que esas trampas ya Me van a defender bastante bien, ¿no? De los voladores estos de mierda Bueno, yo creo que eso Es más que suficiente para defender ahí Aquí lo mismo Voy a ponerlo para allá Y aquí lo mismo, ¿no? Pongo aquí una de esta Una de esta Así Para cualquier aéreo que venga por ahí Cualquier aéreo que venga por ese lado Rip Espero Así que, a ver Defender dos lados no es difícil Solo que al principio Con tan pocos recursos También Gastarlos en arqueros al principio Igual no renta tanto Igual es mala idea Gastar a los arqueros al principio Aquí lo ha matado Vamos a ver Aquí lo está matando Aquí no es Son los de arriba Vale Voy a poner Más masas oscilantes Ah, se está lleno aquí De masas oscilantes Vale Pum, pum Pum, pum Y esto, esto Y una Perfecto, ¿no? A ver cómo se comporta con los aéreos ¿Están muriendo? ¡Hermano! Es que es Es jocoso La palabra es jocoso Es que me los mata, tío No hay forma de defenderlo, eh Todos los arqueros muertos Pues cojonudo Todos los arqueros muertos Perfecto Necesito más trampas De estas Supongo Entonces Ya no puedo poner más, tío Las ratitas No puedo tener una sola trampa de fuego, eh Estoy orgulloso de mí Son de mi cabeza Vale, me lo paso Me van a dar una mierda de calaveras Pero Loco ¿Por qué se desvía esa forma la flecha? Mira, tontitos Me ha costado mucho el principio, eh Pues también me puse a pegar a melee Y no tenía que haber puesto a pegar a melee, tío Con el rayo Lo habría limpiado más rápido No me interesa 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 ya nada, eh No me interesa nada Hongos de esporas Hongos de esporas ¿Eso qué hace? Ah, se pegan entre ellos Un solo camino ¿Es este mi futuro? Seguir luchando hasta que la bruja me mate Y se apodere de todo el mundo Ah, cazadores Un mago contra una horda de orcos y ogros No, gracias Prefiero lo que hay detrás de los ratos Tapadores Ah, espérate Convierte el primer enemigo que la pise Creo que va a ir así Esto, esto La masa mecánica me hace falta Sí, la masa mecánica puedo ponerla aquí Voy a pillar los hongos A ver qué tal Los paladines no los voy a coger Voladores no hay, ¿no? No El libro de conjuros Las tejedoras Vale, las tejedoras Madre Dejame ponerme mi ballesta Mi ballestita Puedo poner aquí Un bloqueo Bueno, espérate Mejor el bloqueo arriba Así pierden tiempo, ¿sabes? Bueno Me imagino que chocar aquí Se darán la vuelta para el otro lado Los cazadores creo que ignoran esto Pero bueno, para los cazadores Voy yo a melee Pa, 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 pa Y les reviento la puta cara, ¿sabes? Ta, ta, ra, ta, ra, ta, ra Para ti Voy a poner fuego Voy a poner fuego por aquí Una masa oscilante aquí Hostia, ¿dónde la pongo, tío? Con un poquito de Aceitito por aquí, ¿no? Eso está bien Y si en lugar de esto Lo pongo así Y ahorro hueco Y dinero Igual estaría mejor, ¿no? Pim, pam Vale Vamos a probar a ver qué tal, ¿eh? No pueden cruzar por ahí, ¿verdad? Ah, que lo rompen No sabía yo que los chiquitines esos rompían las Las barricadas, ¿eh? No tienen la menor idea, tío Un regalo para ti Y otro para ti Lo veo Hola ¿Quién la ha roto? ¿Quién la ha roto y por qué? Pero no es que los sogros no podían Romper barricadas ¿Y esto es aquí, boyo? No entiendo, tío ¿Por qué la rompen? ¿No es que no deberían? Vale Se ha caído, se ha caído uno Vale A ver qué hacen por allí ¡Le están pegando! No entiendo No, no comprendo No comprendo Pero se supone que no pueden romper barricadas ¿No? Ha entrado uno al fondo Ya No comprendo No comprendo, chicos No comprendo, no comprendo No sé Entendía que no podían romperlo Si pongo esto ¿Rebotarán de ahí? Pues no sé, chicos Voy a poner esto Con esto, ¿no? Esto es bastante más efectivo Un regalo para ti Y otro para ti Y otra aquí Vale Vale No, cazadores ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Qué ricas Qué ricas las masas del techo Son una locura de buenas Son una locura de buenas Otra masa Vale ¿Y la moneda? ¿Me han dejado poner? Vale ¿Qué puedo poner aquí, tío? Podría poner espora, ¿no? Seguro que les gusta A ver qué tal la espora A las imbéciles Ahí va No me dejan ¿Ese es colega? El ogro es colega Por la espora Y el ogro es colega Espérate El ogro es colega Por la espora Vale Voy a poner otra, ¿eh? Así Me gusta Me gusta, me gusta esto Ah, pero está mal puesta, tío Se ha muerto Da igual Está mal puesta Me da todo el toque Puedo poner arqueros arriba, ¿no? Puedo poner arqueros aquí arriba Ah, un porculo Zapadores Me da toda la pereza Vamos a pelear Las voces ¡Las voces! ¡Cómo mola, tío! ¿Y esto? Tengo una defensa cojonuda aquí Tengo una defensa cojonuda aquí Lástima el tonto que se escapó antes Mira, 49 Habría sacado las 5 calaveras ¡Qué divertido! ¡Oh, me disparan! Me faltan unas trampas de pared Aquí unas trampas de pared Triunfadita ¡Eh! ¡Oh! Va a ser fácil, ¿no? ¡No! ¡Uf! Vale A ver si podéis pasar por ahí Mira cómo arden Mira cómo arden ¡Genial! ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Adiós! ¡Tipo malo! ¡Eh! ¡Nolls! Vale, vienen por los dos lados ¿Eh? No los veo ¡Ay, coño! ¡Qué fácil, tío! Vale, 8000 de oro Es que yo qué hago ya con tanto oro, tío ¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes? Lleno todo esto Para que se peleen aquí ellos Y... Por aquí ya no me cabe nada Así que... Let's go Mira lo Se escapan algunos, ¿eh? Ratitas Pero no hacen nada Los tontos estos, coño Toma ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esos dos ogros, ¿no? Y aguantan, chaval ¡Claros! ¡Grande, loquete! ¡Genial! Es la polla, ¿eh? Las trampas estas ¿Puedo poner más? Nah, está bien ¡No! ¡Nols! Son colegas, ¿no? Los ogros estos A ver, que me la lian No me lian nada Hostia, el de hielo Los ha cargado el de fuego Ven aquí ¿Te puedo congelar? Es inmune Bastante guapo Lo de las setas, ¿eh? Control mental Bueno, por todo Y no he conseguido Las cinco calaveras Por un tonto Que se me ha escapado Un tonto Tengo diez Las víctimas de la trampa de esporas Son más difíciles de matar Bueno, ni tan mal, ¿eh? ¿Y qué última trampa me dan? Forja de monedas Esto genera dinero, ¿no? Esta es la última fase, ¿eh? Final Sin las fisuras No existiría la magia En ninguna parte Lo sabían los magos Me cago en la puta Me vienen por todos los lados ¿Por dónde vienen los primeros? A ver Vale, por arriba No, pero esta no la voy a hacer aquí ¿Vale? Esta la dejaremos para un último episodio Los enemigos que caigan aquí Otorgan más monedas Sin las fisuras No existiría la magia En ninguna parte ¿Lo sabían los magos de la orden? Me vienen por todos los lados Aquí no puedo poner masas de techo Ah, sí Aquí Doble Puedo poner masas de techo En todos los accesos Vale Bueno Pues los damos por aquí, chavales Bastante guapo Último episodio ya Para el siguiente Nos vemos Chao ¡Suscríbete!